Fue realizada la cirugía en horarios de la mañana, entre las 8 y 10 y 30. Se realizó un procedimiento quirúrgico de fijación de la columna dorso-lumbar. Estamos esperando la evolución post quirúrgica inmediata del paciente que está bien, estable y va a pasar a salas. No a terapia intensiva, va a pasar a una sala común de traumatología. ¿Cuál es el procedimiento a seguir después de una operación tan compleja? En realidad son operaciones que ya las hacemos acá en el hospital de hace mucho tiempo y son cirugías, si bien son cirugías que se deben realizar en un centro de complejidad, en este caso se hicieron 5 espacios de la columna. O sea, es una cirugía importante. De todos modos, pasa a sala común y los recaudos que hay que tener, esperar que en las 12, 24 horas post quirúrgica de cualquier cirugía, a ver cómo evoluciona. Bueno, en este caso, que todos conocemos, se podría haber operado oportunamente, sí. Y hay dos meses, casi 40 días de espera para solucionarle un problema quirúrgico que podría haber sido resuelto en otro momento. Él, quiero decirte, que nunca estuvo pléjico, o sea que movilizaba a los cuatro miembros. Sí tenía que estar acostado para no desplazar la fractura justamente. Si todo salió bien, ¿la recuperación de él puede ser total, puede caminar normalmente? Eso es lo que queremos, que su recuperación sea buena. Y decirte que no va a terapia intensiva también es un buen dato, porque va a una sala común, donde a la sala de traumatología.